Empresas pesqueras de Ensenada pretenden consolidar la industria a través de la certificación de sus compañías y la implementación de procesos de calidad que den valor agregado a sus productos, generando mejores ganancias y una mayor aportación a la economía nacional. El vicepresidente del Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas, Comepesca, Martín Gutiérrez García, aseguró que el sector pesquero no está completamente representado en las estadísticas del Inegi, que sólo considera una aportación de 1% al Producto Interno Bruto Nacional por parte de esta industria. Comentó que la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, Canaín Pesca, genera alrededor de un millón de empleos directos y entre 5 y 7 indirectos, con altos estándares de calidad en los productos que genera. Lo más importante es que lo capturas, los barcos de nosotros tenemos las artes de pesca más modernas que hay y sobre todo la parte de refrigeración. Nuestros barcos son los primeros que traen las bodegas de acero inoxidable. Por otra parte, Alfonso Rosiñol de Bequi, presidente de la Delegación Estatal de la Canaín Pesca, expuso que los pescadores tanto industriales como ribereños son los mejores aliados en la conservación de especies y ecosistemas, pues de eso dependen sus negocios. Además, es delegado de Grupo Mar que involucra marcas como Atuntuni y Océano Industrial, que actualmente están incursionando en el mercado de sardina, con el objetivo de aumentar el consumo de este producto en México. Estamos acondicionando mejor las áreas de proceso, montamos la línea de enlatado, tanto para la lata oval como para la lata cuarto club, y a la vez hemos adquirido embarcaciones. Finalmente, Minerva Pérez Castro, directora general de la empresa Atenea en el Mar, enfatizó que Baja California cuenta con la mayor cantidad de áreas certificadas, donde además de productos de mar altamente solicitados, también aprovechan especies de recién descubrimiento como la almeja generosa. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, enviado Notimex.